¡Qué derechazo de Smith! Bueno, y uno de los jugadores que fue protagonista de primer nivel en el partido anterior, como que anotó incluso el primer gol en este estadio, en la reinauguración del estadio, el número 11, Ivo Ron, no apareció todavía con la importancia que suele tener en el desarrollo del juego del club Sport ML. Va a cobrarse tiro libre para el equipo de ML. No ha hecho un buen partido, Ivo Ron. No ha tenido muchas oportunidades de lucir su disparo tremendo, su dinámica, su despliegue físico. Va a cobrar JJ Mesa, diagonal al marco de Milton, hombres de Merex sobre la portería Santista. JJ Mesa, la pelota arriba, ¡cangue el cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Eléctrico! ¡Gol! 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 ¡Impecable el frentazo! Un nintendo número 4 ante el tiro de mesa. Y estalla la multitud a los 5 minutos del segundo tiempo, Manuel. Una explosión de júbilo. Aquí en el estadio, Capo, el con ese cabezazo espectacular. Como un hombre no programado, sorprendiendo en la acción, entrando totalmente solo. Clava un cabezazo impresionante, Urling Kangá. Y derrota el arco de Milton para poner el primer tanto del partido. El tucumano levantó la pelota y ahí está entrando, solito, libre de marca, para hacer explosión en la red. Con un cabezazo que marca un golazo aquí. Urling Kangá para motivar el júbilo, la emoción, la alegría de la hinchada Merexista en el estadio Capuel. Tato es peligroso, es peligroso, cobra Tato el indirecto, golpe de cabeza de Saralegui. Bien, buen partido del charrúa. Del vikingo, como le decimos cariñosamente, pelota a las espaldas de Smith. Tato que le pega, pero Smith se cruza oportuno, balón al tiro de esquina para Santos. Se va a meter a campo contrario, Terecentro, Canal 10 y Cable Deportes. En vivo y directo desde el estadio Capuel. ¿Cómo se pierde el gol Humberto Garcés cuando había sacado del camino al arquero? En una magistral jugada de Capurro para Castillo y este lo puso a tiro de gol a Humberto Garcés. Una verdadera pena, lamentablemente no pudo finalizar, pudo ser un golazo del Emelec. Cuando el Santos estaba interesado en la búsqueda del arco de Israel Rodríguez, de repente vino esta acción espectacular de Capurro con Castillo. Y solo, solo, enfrentando en el mano a mano Humberto Garcés que parecía ganar la contienda. Finalmente superado por el arquero que le toca la pelota al córner y se perdió el segundo el Emelec. Ahora la pelota para Tato. Viene Saralegui. Indio, sin embargo, la deja para Luicinho que le iba a pegar. Hangá. Ahora Paulinho. Y en el remate, corrupta Luis Capurro. Jugada peligrosa del atacante de Santos, de César Sampaio. Fue peligrosa la jugada de Sampaio. Momentos dramáticos viviendo el Emelec.